Esta semana en Agronoticias 7, para incrementar y mejorar la producción de flores en México, empresarios floricultores imparten cursos y talleres de actualización. Más de 40.000 productores entrarán al Plan de Reconversión Productiva de Nopal, anunció la Unión Nacional de Productores de Nopal y Maguey. México es líder productor de chayote y desde Veracruz se exporta una tonelada diariamente a Estados Unidos y Canadá. Investigadores mexicanos descubrieron dos plagas de maíz nuevas en México, en cultivos del norte de Sinaloa. Agricultores de Jiquipilco, Estado de México, concentran el 90% de la producción nacional de hongos setas. Una alimentación balanceada rica en minerales y una selección genética adecuada garantizan la calidad del pollo y el huevo nacional. Esto y más en Agronoticias 7. ¡Gracias!